Ay, mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca vas a mis brazos Pero que tremendo Mentías cuando me decías que yo era solo para ti Mentías cuando me decías que si mi amor eras feliz Mentías cuando me decías que si mi amor eras feliz Mentías si yo te traía, me destrozaste el corazón con tu escondida Mentías cuando me decías que si mi amor eras feliz Mentías cuando me decías que si mi amor eras feliz